Pará, 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 vos sabés que ya me gustó ahí, ya me... Suena 100% en vivo nada. Ya me empecé a mover de un lado para otro. Vamos a divertirnos, estreno exclusivo acá. Dale, Luca, vamos Mati. Tema nuevo. Acompañernos todo el mundo con las palmas. De Fabián. Vamos a sacar el estudio, dale. Palito, dale. En la casa también, palito magro. Bueno, es un placer para nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, dale, que va, eh. Llego Palito con Gustavito. Si quiere, te espere, déjalo que desespere. Palito sabor. Hoy de noche, qué atrevido, viejo este. Festi, festi. Llego Palito con Gustavito. Si quiere, te espere, déjalo que desespere. Venimos de salto al mundo. Venimos de salto al mundo, baila mi plena. Lo bailan los nenes, la nena. Lo baila Gustavo y también Macarena. Que me importa lo que diga, y consume mi manera. Y dicen que no soy cantor, yo canto de corazón. Llego Palito con Gustavito. Si quieren, te espere, déjalo que desespere. Con Palito, con Gustavito. Si quieren, te espere, déjalo que desespere. En la casa también, dale, colo. ¡Wem, primare! ¡Wem, primare! ¡Palitur! Hoy en la fiesta gaucha, en San José. Hasta abajo, hasta abajo chichitar, Palito. Sí, señor. Macarena, ¿dónde dejaste el saco naranja? No tiene Gustavito. ¡Ah, bueno! Llego Palito con Gustavito. Si quieren, te espere, déjalo que desespere. Llego Palito con Gustavito. Si quieren, te espere, déjalo que desespere. ¡Los amos! ¡Chau! ¡Gracias, Alec. ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Colo! ¡No fuimos! ¡No baila lejano también! ¡No es primare! ¡No es primare! ¡No hay nadie! ¡Favor y sentimientos! ¡Gracias! ¡No! ¡No obstante! ¡No! ¡No habló! ¡ biếtiste! ¡No! 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 Gracias.